Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 4 Perdón que la haya subido un poquito tarde, pero aquí está Antes que nada, yo hice una encuesta para ver a quien apoyábamos en esta misión Si a Zabal o a Amita Ahí están los resultados, para que vean Fíjate, yo pensaba ayudar a Zabal Yo votaba por Zabal Pero no pensaba que la gente se iba a ir más por... Bueno, se formaba por Zabal que Amita Pero hubo mucha gente que sí apoyó a Amita Entonces, ¡Kyobole! 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 Mira, hasta Amita ya se escondió ahí, la pobre morra Ya las personas que ahorita están votando por Zabal Están así de pobre Amita, güey Pero bueno Pues vamos con Zabal, entonces Con Zabal ¿Qué tal, Zabal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Votó la gente por ti Hay que omitir porque esto ya lo vimos en el episodio pasado Ok, no se puede omitir Amita me habló de la fábrica de ladrillos Y apuesto que lloró sobre tu hombro ¿Le soltó esa historia lacrimógena sobre ser la primera mujer de la senda dorada? También lo intentó conmigo Pero no te dejarías engañar, ¿o sí, hermano? Esta heroína no es más que simple veneno Mata a los hombres Tenuri destruye la fábrica Fin de la historia Acabemos con esa madre Seguro que quieres aceptar Sí, sí la quiero aceptar Sí la quiero Y la quiero mucho Recoge las cargas de morral ¿Quieres morral? Ah, te creas No es cierto No es cierto Perdón, un poco de comedia antes de comenzar Me gusta la comedia Me gusta, me encanta No, no, no Comedia Yo vivo por comedia bota Recoge las... ¿Cómo estás? Usa estas cargas adentro del laboratorio ¡Sí, papacito! Pero, oye, está sonando Está sonando como si fuera una bomba Reúnete con los rebeldes en el punto de encuentro O sea, Asha Vamos, Asha, cállate en M Vamos a subir Y ya quiero llegar Y ya quiero llegar Los ladrillos destrozar Y ya quiero llegar Y ya quiero llegar Y a mí te abandonar Pobrecita de la mitad Ahorita te estás pensando Pinche yay Que la fregada Pero fíjate Una De las cosas Que yo tenía Muy en conflicto Era En este tipo de juegos Es Las decisiones Desde Resident 3 Que empezaron con esa madre De Escapa O pelea con Nemesis O salva a este cabrón O no lo salves O mátalo O no lo mates Entonces desde ahí tenía Mucha Mucha disyuntiva En cuanto a estas cosas Y este Pues gracias a Dios Existen las encuestas Y ahora ustedes deciden Por mí Sí, sí, sí Nomás no le digan A mi mamá Y no le digan A mi vieja Porque van a Van a decir Que yo soy un hombre Que no decide por sí mismo Y uno no quiere Que piense en eso No, en serio No le digan No No Ok, ahí vamos Cabrón, ahí vamos Joder, su madre Estoy agarrando más velocidad Joder, su madre Ok Aquí quédate Vamos a atarrestar Sobre el caminito Sobre el caminito Sobre el caminito Así despacito Despacito Ya hablé Ya hablé Ya hablé Madre Ok Fuck Fuck No, no, no te cures Pendejo Ah, ok Pensaba que ya se va a curar el güey Ok, aquí hay alguien Que nos va a atacar Pueden ser perros Pueden ser Pueden ser otra cosa Pueden ser Mira Ah, no Aquí hablé Ah, aquí nada más es el punto de encuentro ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Saban dijo que te esperáramos Tenemos todos los explosivos que quieras Toma lo que necesites Y ve con el Javildar En lo alto de la colina Ah, huevo Ja, huevo Este, no tienen aquí un Lanzamisiles Según ustedes tenían explosivos Pero no tienen lanzamisiles Carajo No, en serio No tienes lanzamisiles Cabrón Tengo que ir a comprar un lanzamisiles Ojalá hubiera otro espacio acá Para tener un lanzamisiles Pero Aquí solo se pueden poner pistolas Y aquí Tal vez lo Lo reemplazaría por este Pero a la hora de los buenos putazos Y este es una joya Tal vez debería cambiarlo Por el arco ¿No? Pero bueno Eso Eso será Algún otro día Pues mientras tanto Cúrate Agarrar este Mata madre Mira todas estas balas Cabrón Oye si cabrón Oye si cabrón Bueno Vámonos Ya las tomé Y ahora Allá arriba Bueno Las molotovs Yo creo que es lo que nos va a servir En este episodio En este episodio En este episodio De soldado Del amor El amor Entre tú y yo Soldado Del amor ¿Qué tal? Tú eres un soldado Del amor Habildar Sargento Como quieras Es un honor Hijo de Moján ¿Ves esa chimenea? Sí Ahí está Corta los cables Que la mantienen Y derriban Debería ser un buen agujero Para que entres En la instalación ¿Cómo los corto? Esa es la cuestión ¿Verdad? Yo guardaría los explosivos Para la chimenea Y el interior Y usaría esos elefantes Para extraer los cabestrantes Que te diviertas Ok Elefantes No, no, no Ese es pendejo Elefantes Te estoy diciendo Elefantes Esos son los elefantes Contener respiración Ok A ver Dime otra vez las instrucciones Ah, no Vas a decir cabrón No, órale Pues está bien Venga pues Venga 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 Pues Venga Pues Venga 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 Pues Piches cabrones Fabrica de ladrillos De rochan 5168 pies 1575 Mohans Así decía Así decía Yo no sé Así decía Bueno Aquí tenemos un güey Aquí tenemos un perro Vamos a ver Que puede hacer El perro Contra los elefantes Hola amigo elefante Ok Aquí tenemos Estos güeyes Mira Lo que podemos hacer Simple y sencillamente Le di en todo su culo Si le di En todo su culo Mira aquí hay otro cabroncete Estos güeyes ya andan Alborotados Mira Mira No mames No mames No mames Hay que ser muy cuidadoso Hay que ser muy cuidadoso Este güey está bien De la pendeja Ok Las cosas con bastante cuidado Fe de lobo No sé si querían Que usar el elefante Para Pues para empezar Esta rebelión No Estos güeyes Están dando vueltas Como imbéciles Viste Se están atropellando Entre ellos Los idiotas No están acostumbrados A que los ataque Un AJ Ok Aquí en máster Nos por acá Mira Estos güeyes Ya se encabronaron Ya se encabronaron Muy bien Querido elefante Muy bien Bien hecho Querido elefante Yo no estoy haciendo Ni madres Y mira Este güey Tampoco está haciendo Ni madres Este va a ser El primer muerto En la cabeza Aquí tenemos Otro bastardo Que quién sabe Con quién Está luchando Pero ese pinche Loquito Va a ser el segundo muerto Segundo muerto Muy bien Querido amigo Elefante ¿Dónde están los demás? Ahí vienen Los pendejos Estos Tranquilo Y ahí Tranquilo 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 Otra madre No funcionó Ok Bueno podemos entrar ya ¿No? A ver güeyes Vamos aquí Ok Aquí me voy a esconder Aquí me voy a esconder Mis pinches bastardetes Bueno Ahora ¿Dónde? Amigo Amigo Lo que nunca vi Espero Vea Un elefante Volar Caray Ay 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 Perdóname Ay Perdóname Así es Así es Lo he logrado Gente Quedan dos Alarmas ¿Qué tal ¿Qué tal amigo A cabrón? ¿Qué chingas me cacho? Ok Cables destruidos 0 de 5 No vayan a activar Una pinche alarma Porque me los cojo Y ya valió Verga Yo cuidando Estas mamadas Bueno Ok Sal de ahí amigo Elefante Lo siento amigo Allá corn Allá corn Allá donde Pendeje A ver Los cables son estos Los cables son estos Yo creo que Es en esto Donde tenemos que usar A los elefantes ¿Verdad? Amigo elefante No te vayas a morir Amigo elefante Quítese perro ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? A ver Ven para acá Hay que evitar Que maten los elefantes Quítese puto Quítese perro Quítese culo Por el rey min Animal Por el rey min A ver Tu pinche rey ¿Dónde está? La chinga Estaba apretando El botón de disparo Tuvo un ligero retraso Esa es la primera vez Que me pasa con Far Cry No me vienen A matar Ese puto elefante Pendejos Listo Listo elefante Te dice el paro Ok Vienen más Vienen más Muy bien Muy bien Mátalo Mátalo Cáete Cáete niño Muy bien Amigo elefante Amigo elefante Tú y yo podemos ser Grandes amigos Pero por favor ¿Dónde está el güey? Creo que Creo que se están chingando Creo que mi amigo elefante Se lo están chingando Amigo elefante No vayas a morir Por favor Te necesito ¿A dónde vas cabrón? Si pendeje A ver cabroncitos A ver pinches cabroncitos Esos elefantes Son míos Son elefantes míos Por mi país Estos chavos Estos chavos Muy bien Amigo elefante No todavía no Todavía esto no se acaba Esto no se acaba todavía El flop últimamente anda haciendo las cosas re sucias Madre Te escapaste Güey ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó? ¡Cállate niño! Ok Venga che para acá Ahora que carajos Puta madre A ver pinches güeyes A ver elefantito Hermoso Vamos a agarrar por aquí Unos güeyes Que andan haciendo desmadre Nomás ¡Elefantito! Vente hermoso Vente hermosote Cables destruidos Vente Vamos de una vez a destruir los pinches cables Tiki 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 Ay cabrón Ok Mira ven ¡Lista! Muy bien amigo Muy bien Está chingón lo que haces tu trabajo Hijo de su madre Me encantan los romances ¿Listo? ¿No saben si podemos montar otra cosa? Digo los elefantes Los elefantes son hermosos Mi querido elefante Que chingón que eres elefante Güey ¡Eso es! Muy bien A ver vente elefante Vamos a destruir esa madre Quítate Quítate carro perro Muy bien ¿Vente vámonos para acá? Bájate No quiero que te maten elefante Quítate perra Oh 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 my god Oh my god ¿Dónde estás? Ahora que chingados ¿Quién chingados me está viendo? Ah ya te vi Qué güey Ay güey No se está correteando mi cuate Mira Elefante Ah ese es el güey Quédate acá A ver pinche elefante Espérate Pichí güey Pichí cabrón Pichí güey Pichí cabrón Ven elefante Te necesito Oye tú conoces a Dumbo Ah jaja Lo digo porque es también elefante Así como piensan que todos los negros son rateros Yo pienso que todos los elefantes conocen a Dumbo Si lo deben conocer Si a huevo Ay si vienen más cabrones elefante A ver elefante Rápido vamos a chingarnos esto Para que no te vuelva a chingar yo ¡Listo! ¡Abrados! Punto de control La chimenea ya es vulnerable Así es Lo sé hermano Lo sé Y también es vulnerable La cola de tu pinche No es cierto güey No es cierto Vea que no güey Vea que es broma güey Ándale muy bien elefante Munición Munición Chingón Chingón Vamos a subir ¿Qué es esto? Qué chingón Ahora si vamos A explotar esta madre Ah 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 Destruye la chimenea Ok Eh ¿Con bombas? Sí Yo creo que sí A ver Madre mía ¿Con más bombas? ¿Con más bombas? Ah No mames Está cayendo uno de los pilares de Poseidón Güey No me jodas No me jodas Elefante ¿Estás bien? Amigo elefante Así es señor Está bien A ver si me dejan todo a mí Voy a estallar Estallar el lugar Madre mía Madre mía Ya Una patadita ¿Eh? Una patadita Una patadita Una patadita Una patadita Tenemos Más de estas mamadas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por los dioses Cáete Cáete Niño Cáete No hay nadie más por aquí Gente Cáete Niño Voy a recargar mi arma Espero no te moleste ¿Qué te pasa cabrón? ¿Qué te pasa? Voy a recargar de nuevo Por si no te molesta Señor Hijo de tu madre Toma 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 Muere 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 Ahí viene otra cabrón No 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 Galero El fedelobo Mame no Que estos weyes Me iban a cubrir Desde afuera Wey No están haciendo nada Hay un chingo de cabrones aquí Bueno Hay que interactuar con esta Ya tenemos una Displosivos colocados Uno de tres El segundo explosivo Lo debes colocar De este lado AJ Gale Muy bien El segundo explosivo Ahora el tercer explosivo Mi querido AJ Gale Tú y yo somos unos guerreros Hijo de su madre Somos unos fedelobos orgullosos Punto de control Ahora ¿Dónde vamos? Oh my fucking god Oh my fucking god Oh my fucking god ¿Por aquí? Ah si Por aquí sale ¿Te imaginas que aquí nos encontramos A A Pagan Ponte una distancia segura Ya me voy wey Pero antes que nada Voy a llevar a mi amigo el elefante A un lugar seguro Vete amigo elefante Tú y yo somos amigos ¿No cabrón? Vete wey Vente Vente Largo Largo de aquí cabrones Largo Oh Mira elefante Mira lo que te hice Mira mi amor Disfrutaste de los fuegos artificiales Nene Zabal La fábrica está hecha cenizas Una gran noticia hermano Querían envenenarnos Pero tú hiciste posible la visión de Kira para su pueblo Es otra oportunidad de ser puros y fundirnos con la tierra Las viejas tradiciones regresan gracias a ti hijo de Mohan ¡Enemigo avistado! ¡Me muevo! Oh Lo maté Vete amigo elefante Tú y yo somos amigos Muy 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 amigos No hombre que amigos somos ¿Te acuerdas de la aventura que acabamos de vivir? Vamos a decir este cuate El evento de karma es para él wey Es para que él no muera Porque pinches montoneros wey ¿Ya ganamos? ¿Ya ganamos elefante? ¡Galbu! Elefante no te vayan a matar wey A ver wey Ya bájate porque aquí si nos van a partir la madre wey ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Qué pedo? ¿Yo por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué me matan? ¿Qué pedo? 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 ¡Qué pedo! Cabrones acabo de hacer un vie... Hijos de la chiscada Ahora van a ser ustedes ¿Verdad? Señor Gale Lo hemos estado observando Es hora de que nos reunamos Recibirá más instrucciones cuando llegue a estas coordenadas A ver, ¿qué coordenadas? A ver, ¿qué coorden...? A ver Dice, ubicación desconocida, misión de senda dorada Empieza una misión de campaña para la senda dorada Proporciona XP y así y así Había por ahí una W, ¿no? Una W Willis, emplena una misión de campaña para Willis Proporciona grandes candidades A ver, bueno, vamos para allá Bueno, elefante, tú y yo hasta aquí quedamos ¿Ok? ¿Qué pedo? No, todavía no, todavía no Perdóname, cabrón, perdóname Liber de karma, pues sí disminuyó Porque pues está cabrón, ¿no? ¿Por qué me atacaron esos güeyes? Bueno, hasta aquí le dejamos, este, mi querido Elefante Amigo elefante Ni pedo, ni pedo Las amistades no perduran para siempre, cabrón ¿Saben quién me pone enfermo, de verdad? Estoy muy enojado Lo siento, normalmente estoy de muy buen humor Sí, sí, ese mensaje ya lo dan Dos muy cabrón ¡Oh! Ok, este... Vámonos con Willis Oye, ¿y qué pasó con los muchachones estos Que nos drogaron primero Y nos llevaron como prisioneros? Verdad que sí, pendejo Oye, tus amigos me estaban disparando, cabrón Cabrón Pinche cabrón Oye, el retrovisor no sirve Para ni un carajo, ¿verdad? Bueno, pero eso no importa Dijo vergas Como dijo, ¿verdad? Dijo vergas Bueno, a ver, vamos a... Con el buen Willis Ya se me olvidó el quimpito, ese es Willis Willis Bid, ¿no? ¡Oh, no! Cazadores de Shannath Ubicación descubierta Yeah Miren, tigre Así es ¿Quién es este? Lo sabrás después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Tu misión consiste en luchar por el bien y matar a los malos No en hacer preguntas Cuando antes me ayudes Antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia en suelo extranjero Además, tengo información para ti Leberan a Willis Ah, como la ballena, ¿no? Sí Sí, ¿no? ¿Está haciendo referencia a eso? ¿No? 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 Ok, gente Vamos Vamos a hacer ¿Quién sabe qué pito? Si es de ahora, ¿quién sabe quién? Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos ¡Vir, un puerco! Un pinche puerco Creo que necesito Sí, a huevo Necesito piel de puerco A ver, puerco Tú que te moriste aquí Ya estás muerto Ni siquiera necesito matarte Yeah Ok, piel de cerdo Piel de cerdo No sé para quién necesitaba la piel de cerdo Creo que sí la necesitaba Pero la verdad es que no me acuerdo Ah, pobre cerdo Ya se cayó Se mató Se mató el puerco solo Pinche puerco ¡Ah! ¡Ah! Pinche madre Pinche madre Pinche madre Ándale así ¡Listo! Ok, ¿por dónde debemos irnos? Porque esta madre no nos dice para dónde Entonces yo digo que es para arriba ¡Mira más puerco! A ver, vamos a ver si sí necesitamos hacer puerco Creación Tiriti Velocioronte Oso fatal Jabalí Piel de llagas Lepardo Piel de oso Velocioronte Piel de tigre Piel de jabalí Ah, no Necesitamos el puerco Bueno De todas formas no matamos, ¿no? Este, ahora vamos al mapa Necesitamos llegar aquí Voy a poner el marcador ahí cerca Para que nos lleve Porque Del pinche cabroncete No se le corre poner el GPS Entonces, vámonos Vámonos, carajo Vámonos Ok, aquí sería la izquierda ¡Oh, Dios! ¡Pérate, pérate, pérate! Una vuelta cerrada Hay pinches güeyes de Kiran ¿Por qué no ponen así Anuncios de Estás en Ah, no mames, güey Con que lo mataste Pinche cabrón ¡Pinche cabrón! ¡Maldita sea! ¡Vamos, déjame en paz! ¡Maldita sea! ¿Por qué mataste al puerco? Pobrecito, güey Ni siquiera aprovechaste Su pinche piel ¿Cómo me enoja? ¿Cómo me enoja? ¿Cómo me enoja que Greenpeace No esté aquí? ¿Cómo me enoja? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Por el olor al puerco! ¡Vamos a continuar la misión! ¡Por el olor al puerco! Sí, 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 sí Bueno, al menos Hay que reconocerle Al tipo que Se paró, ¿no? Al revisar al puerco Ojalá le dé Un funeral Al pobre puerco Los animales que matan El fedelobo Ustedes encontrarán Esto un poco Contradictorio Porque, pues El fedelobo también Ha matado Pero los animales Que mata el fedelobo Obviamente son Del pinche demonio Claro Los puercos Que andan ahí Muertos Son de Diosito Pero Los que mata El fedelobo Son seleccionados Por el fedelobo Y Diosito Para que Para que el fedelobo Los mate Son pistolas Pero, 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 pero No mamie De frente Acaba con ello Y recuerda Tenemos un enemigo En común Si le quitas A los hombres Te pagan Ok Sí, tenemos Un objetivo en común Dice el güey Este Tendrás que evitar Llamar la atención Como un republicano En San Francisco Sin alarma Que no te vean Punto Tengo una reunión Con el comandante Destinado al aeródromo Y no quiero que conozcan Mías bajo la manga Cuando hayas terminado Llámame Sí, señor Sí Sí, señor Buah Ok Ok, esta alarma Debemos desmadrarla Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Un, una Tijera, dos alarmas Ok Quedan dos Jodidas alarmas ¿Y dónde están Las alarmas? Ah, no se ven Ok Puta madre Ni pets Ni pets Ni pets Es un trabajo De este hombre llamado AJ Gale Es un trabajo Épico Es un trabajo Hijo de su madre Es un trabajo No te vayas a caer, no te vayas a caer Mira, mira, mira Donde están las demás alarmas, wey, no las veo Vamos a marcar Todos los enemigos, ok, hay uno Ahí está el otro Francotirador Aquí te ponen música Muy de acción, ¿no? Porque somos hombres De acción Ye 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 No, no, no No, no, no Bye ¿A nudo? Le vas a decir al nubo que no hubo, ¿no? Ah, ja, ja Qué buenas, qué buenas comedias se vienen en este capítulo, gente Hola ¿Cómo estás, hermano? Ahí está la otra alarma Mira, el tomandante, ¿no? Es tomandante porque está tomando el tomandante Ja, 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 ja De vuelta De vuelta Más comedias Más comedias Totalmente vivo Claro que sí Ok, aquí tenemos a este pobre bastardete Aquí tenemos No, no tenemos alarmas de este lado Ok, vamos a eliminar Este segundo francotirador Que está aquí ¡Es Créditos! No mames No puedo matar a Créditos Dios mío Era Créditos Lo siento, Créditos Moriste, Créditos Moriste He matado al God of War Creo que tiene dos eliminados Dos de seis Vamos a matar a esos dos bastarditos Que andaban acá abajo Vamos a matarlo uno con cuchillo Y el otro con cuchillo también Con cuchillo lanzado, obviamente Un cuchillo lanzado, obviamente Espérate, espérate, güey Espérate, pinche cabra Sí, pues, platícame Cómo lo vas a hacer, güey Porque yo te veo ahí muy sentadito Bueno, muy paradito Sin hacer nada Hola ¿Cómo estás? ¡Yeah! ¡Muy bien, Fede Lobo! Eliminación y lanzamiento de cuchillo Habilidades Tengo nuevas habilidades Pero ahorita vamos con eso Lo tiro, 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 lo tiro Hijo de suma, hijo de suma, no mames, ¡Creditos otra vez! ¡Creditos es inmortal! ¡My fucking god! Joder, 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 ya se iba a morir. Mames, Créditos, ya me andaba viendo, güey. Lo tiro, 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 lo da. Aquí estaba la otra alarma, ¿no? Sí, exacto, en efecto, aquí está la otra alarma. Y aquí está la otra alarma ¿Es esa? No, esa no es alarma Ok, tenemos que irnos No, 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 aguanta, aguanta Ahorita que el francotirador este Este es la pendeja y este también Debemos pasar, tenemos tres francotiradores ¡Tres! ¡My God! Ok, aquí, vámonos ¡My fucking God! ¡Fucking God! ¡Fucking God! Ok, suéltate Munición para pistola Hola Tranquilo, tranquilo, compa, tranquilo Mira, mira, ven pa'ca, ven pa'ca Las carreteras de Kirat son terribles Oye, no veo la otra alarma Me decían que habían seis alarmas Y mira nomás ¡Oh! Muy bien Muy bien Ok, esto está bien Esta también Ok, hay que bajar por aquí ¿Dónde está la otra alarma? Dijeron que quedaban como tres Ok, y bueno gente Hasta aquí vamos a dejarlo en este episodio de Far Cry 4 Espero que les haya gustado Que se hayan divertido En el próximo episodio Vamos a indagar un poco más en esta Pues en esta fortaleza Que está bastante Bastante cañón y bastante divertida El Fede Lobo se toma su tiempo El Fede Lobo no se va a las carreras Tenemos que hacer las cosas así gente Tranquilo Y sin pedos Ok, muchísimas gracias Nos vemos en el próximo episodio Por mi parte es todo Gracias Bye